En más información, Raciel Pérez Cruz en su calidad de militante y delegado de Morena hizo un llamado urgente en favor de la unidad del partido para apoyar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a consolidar la Cuarta Transformación e impedir que la reacción desestabilice al gobierno progresista a través de mecanismos no democráticos como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Durante una asamblea informativa realizada ayer domingo en la Plaza Cívica, doctor Gustavo Vázprada, en la que por primera vez se reunieron militantes de base de los 125 municipios del Estado de México y los 41 delegados nacionales, Raciel Pérez Cruz indicó que es necesaria la unidad para enfrentar los saldos que dejó el régimen neoliberal con más de 53 millones de personas en la pobreza y de ellos 3 millones en pobreza extrema. Se señaló que la derecha en el país quiere preservar sus intereses a cualquier precio a través de estrategias que difunden noticias falsas con argumentos clasistas para crear malestar y una desesperanza social. Un llamado necesario, urgente, a favor de la unidad de nuestro partido, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, la casa que construyó a lo largo de muchos años de lucha y perseverancia, el compañero Andrés Manuel López Obrador, junto con miles de mujeres y de hombres libres, con el único propósito de transformar de manera democrática y pacífica y pacífica nuestro país. Estamos aquí para convocar a la militancia del Estado de México a caminar juntos y transitar por el camino de la organización y del encuentro de ideas para unir voluntades. Unidad para que sin odios, sin discordia, sin mentir, caminemos juntos para construir entre todas y entre todos la cuarta transformación de la historia de México. Unidad para confirmar ante nosotros mismos, ante nuestros adversarios y ante el pueblo de México que Morena merece gobernar a nuestro país. En su oportunidad, el diputado local y vicecoordinador de políticas sociales de la fracción de Morena ante el Congreso del Estado de México, Mario Gabriel Gutiérrez Coreño, afirmó que hoy el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador requiere de un partido unido que sea portador de valores humanistas, trabaje por el interés colectivo y responda a la confianza de los mexicanos. Manifestó que los adversarios de la cuarta transformación enarbolan banderas que ellos mismos crearon, consecuencia de las políticas neoliberales y la corrupción. No hay que olvidar que los adversarios se están reagrupando. Tenemos presente que hoy esos adversarios enarbolan banderas de temas de las que ellos fueron responsables. Hay que recordar que muchos de los temas de los que se queja la oposición son las consecuencias de las políticas neoliberales que le impusieron a México a base de fraudes electorales y que llevaron a millones de mexicanos a vivir en la pobreza y a miles orillaron a conductas antisociales. Tengamos presente compañeros y compañeras que hace unos meses los que ven afectados sus intereses ya empezaron a manejar escenarios diversos que se engloban en la tesis de lo que se conoce como el golpe blando. Quisieron y querrán crear la percepción de inconformidad. Pero desde aquí les decimos que en México no pasarán.